Ya la niña que habría sido raptada en el hospital de Los Minas se encuentra al cuidado de sus padres. En esos momentos vamos a conectar hacia la maternidad de Los Minas, específicamente con nuestra compañera Yanivel Asencio, para que nos informe más sobre todos los detalles de esta historia que ha causado revuelo en la República Dominicana. Pasamos contigo, Yanivel. Buenas tardes. Gracias Fanny y muy buenas tardes. Tal y como precisaste, con esta buena noticia iniciamos la emisión de AN7 Meridiano este miércoles, porque esta noticia que acaparó a todo el país consternó y mantuvo desesperado no solo a sus familiares, sino a todos los residentes de República Dominicana, finalmente culmina en el día de hoy, luego de que el director de este centro de salud entregara sana y salva a la menor, que fue raptada el pasado 21 de enero en esta maternidad a San Lorenzo de Los Minas. Indicó que luego de cumplir con el proceso de realizar la prueba de ADN, que finalmente salió positiva y realizar un chequeo para ver el estado de salud, ya esta hoy fue entregada a sus familiares. También los padres de la misma sintieron, o más bien aseguraron sentirse conforme, debido al rápido proceso que implementaron las autoridades, tanto del centro de salud como también de la Policía Nacional y otras instituciones del orden. Vamos a escuchar por eso las reacciones tanto del director como y también del padre y de la madre de la menor. Ustedes son testigos oculares de que estamos haciendo entrega de esta niña a sus padres, que hoy nos encontramos todos felices nosotros como instituciones, y ellos como padres le hacemos entrega. Hemos acelerado los procesos, ya que tenemos la prueba de ADN, que confirma que el 99.99% es hija de su madre y las condiciones de salud desde el punto de vista clínico de las niñas ameritan que ya ella puede ser egresada y luego de agotar los protocolos correspondientes desde el punto de vista clínico, la niña hoy se encuentra alta para ser egresada en condiciones de salud. Hemos tomado medidas de fortalecimiento en ese salve, tanto de punterita de recursos humanos como de cámaras. Aclarar que durante estos dos años de gestión no habían sucedido casos semejantes. Me siento muy bien y muy agradecida por el trabajo que han hecho. Realmente me siento feliz porque me regresaron mis niñas, pero fueron muchos días de dolor de cabeza, de tormento. No dormía ni comía tampoco, pero puse todo en manos de Dios y luego la justicia. Primera vez, yo le doy gracias a Dios, después al diputado Sócrates Pérez y después a nuestro abogado, Zurrún Hernández. Nos sentimos bien por la aparición de nuestra niña porque después aguantamos mucho dolor y pasamos muchas calamidades, muchas cosas. Luego de ser recuperada ayer esta infante en este centro de salud, también se generaron algunos conflictos con el abogado que representaba a la familia, quien es precisamente el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Zurrún Hernández, quienes dijo precisamente en el día de ayer que eso se trató más bien de una... calificó más bien como algo vulgar y aseguraba que para que esta niña fuera raptada tenía que haber personal de este centro de salud involucrado, específicamente las enfermeras. Por eso, en el día de hoy, varias o más bien un grupo de enfermeras de esta maternidad, San Lorenzo de los Minas, realizaron una rueda de prensa y respondieron a esas acusaciones. Escuchemos. Somos parte del equipo. Entonces, como parte del equipo de salud, él tiene que revisarse antes de decir. Y no es la primera vez que él hace acusaciones. Y con nosotras, que somos las mayorías, que damos el cuidado tanto en los centros públicos como privados, tiene que ver antes de decir una enfermera. Ahí están las autoridades que hacen las investigaciones. Y al final, ellos toman las decisiones, que muestren las evidencias que él tiene. Nosotras somos humanas. Somos entregadas. Somos unidas. Y antes de hablar de algo, tú tienes que tener prueba y evidencia para hacer una acusación así tan delicada. Bueno, esas fueron las reacciones de las enfermeras, quienes aseguraron que más bien responderán de manera legal a este abogado. También más temprano, nosotros estuvimos apostados en las afueras del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, en espera de que el Ministerio Público deposite formal denuncia, o más bien formal medida de coerción en contra de la mujer que raptó más bien a esta niña el pasado 21 de enero en esta maternidad San Lorenzo de los Minas. Aún a esta hora no ha sido depositada. Nos aseguraron fuera de cámara que será en horas de la tarde, cuando sea depositada la misma, para luego, en los próximos días, proceder a conocer lo que será la medida de coerción y cuál será el destino de esta mujer. Esta es toda la información, Fanny, por el momento. Yo retorno contigo al estudio. Muchas gracias, Yanivel, por toda esta información desde la maternidad de los niños.